Solo quiero decirnos adiós Y tomar por distintos caminos ¿Para qué seguir aparentando? Ese amor que tú y yo no se iluminó El mejor que quede todo claro Que un amor de cada vez es un tiempo Hombre de espíritu y yo aquí te dedo En el fin fue un agua de la verdad Se recopran los dos los amados Y a ti a los saltaban las muertas En el fin de donde tú quieras Y tus sueños traigo sin ya que recuerda Yo no quiero pensar que te quiero Y no puedes pensar que te amo O el día de ese amor de cadena Que se vende a postores extraños No puedo creer que me gusta Para juntos tomar unos tragos O el día de ese amor de cada vez es un tiempo No puedo creer que te amo No puedo creer que me gusta O el día de ese amor de cada vez es un tiempo Recopar los gordos amados, ya quedaron saldadas las puertas. Puedes irte a donde te quieras, seré extraño si un día me recuerdas. Vergancia que se sigue y se ve ante, ya me puede tener precio vivo. Un amor de la verdad se compra, que soplasen los desconocidos. Que son mismos seremos tú y yo, y sin paz aquí no les pedimos.